... Ya, estamos de vuelta entonces, chiquillos, siendo a las 10 con 13 minutos. Y a continuación, como todos los jueves, en nuestras causas solidarias, vamos a presentarles lo que hace la Fundación Familias Power. Queremos conocer toda la labor que vienen desempeñando. Y nos acompaña Ismael Méndez, quien es terapeuta ocupacional, parte del equipo de trabajo. ¿Cómo estás? Qué gusto que puedas sumarte a Isabel, Isabel, ahí está, Isabel Méndez. ¿Cómo estás, Isabel? Qué gusto que puedas estar en esta conversación a esta hora de la mañana para poder conocer en detalle lo que se realiza como agrupación. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por darnos un espacio como Fundación para mostrarles el trabajo que estamos realizando en distintas regiones de nuestro país y poder contarles lo que estamos haciendo. Excelente. Yo debería usar los lentes, tengo problemas a la vista, entonces mejor me los pongo para no tener problemas de la vista. Isabel, ¿hace cuánto tiempo aproximado que están trabajando en función de niños y en general de las personas a quien prestan todo este servicio y toda esta ayuda? Sí, como Fundación nacemos en el año 2016, gracias a Anne Trau, nuestra fundadora y directora ejecutiva de la Fundación, quien por un viaje que estuvo en Estados Unidos de este programa de Parenchay, lo trae a nuestro país y comienza con 25 niños en la comuna de Cerro Navia y ha ido creciendo, se ha ido potenciando. Hoy en día estamos desde la región de Tarapacá, con comunas como Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica y terminamos en Aysén. Con la comuna de Puerto Aysén justamente hemos ido creciendo, nos hemos ido potenciando, no hemos tenido que ir reinvirtiendo también porque la pandemia, sin duda, nos cerró muchas puertas, era un poco morimos como Fundación o nos reinventamos. Nosotros hacíamos nuestras sesiones presenciales, íbamos a las casas de los niños a brindarles estas sesiones de estimulación temprana junto a su familia y hoy en día tuvimos que revertirlo y llevarlo a la virtualidad, pero eso también nos ha abierto muchas puertas para llegar a lugares donde presencialmente no habríamos llegado. Exactamente. ¿Cómo has sentido, Isabel, tú, esta posibilidad de hoy día? Queremos siempre ser un nexo con las personas que nos acompañan, poder ellas quizás cambiar sus vías con respecto a lo que es la ayuda social. ¿De qué manera tú como terapeuta ocupacional te sientes plena, te da una motivación distinta quizás a lo que es la vida en general, el poder hoy día formar parte de esta fundación? Oye, la verdad, personalmente para mí es un desafío cada día estar en la fundación, pero ha sido súper enriquecedor por lo mismo, porque me ha permitido desarrollar mi labor profesional en plenitud, porque me doy cuenta que por más que yo intervenga sobre un niño, no va a causar un gran efecto si no hay una familia atrás apoyando, si no hay una familia atrás que está impulsando todo lo que nosotros también vamos haciendo. Entonces, me pasa mucho eso, que es también un cambio que tuvo la fundación, pudimos captar eso en su momento justo, porque si queremos que los niños disminuyan estas brechas sociales que son desde la cuna, necesitamos que la familia sea parte del proceso, no podemos intervenir solamente a un niño sin considerar una familia que hay detrás, finalmente son ellos los padres, los cuidadores, son los primeros educadores de sus hijos. El hogar se vuelve la primera escuela, entonces necesitamos incluir a la familia y en base a eso, surgen también nuevos programas en la fundación, ya no solo tenemos un enfoque en los niños, sino que también tenemos un enfoque en las mamás, por sobre todo tenemos un nuevo programa que se llama Mujeres Power, un programa que me ha inspirado mucho más a potenciar también este rol femenino, el rol de la mujer en su hogar, en su familia, pero también en su comunidad. Y me gusta ver también las imágenes que están mostrando, donde se está viendo también que ya no estamos solo en el hogar, sino que queremos llevarlo también a la comunidad. Este año, cuando hacemos nuestras entregas de materiales, nos hemos dedicado también a que los papás entre ellos se conozcan, que ellos compartan sus experiencias como padres de hijos en primera infancia, y desde ahí poder nosotros también llevarles todo lo que hemos ido aprendiendo, desde nuestras profesiones, desde la fundación, y que ellos también lo pongan en práctica en sus propios hogares. ¿Cómo te has sentido también desde lo que ha sido tu trabajo como terapeuta, hasta hoy actualmente, estar como jefa de la macrozona en Tarapacañuble? ¿Cómo has sentido esa gran responsabilidad y cómo has ido viviendo el trabajo día a día, de ayuda a tantas personas que claramente lo van necesitando? Y como tú bien dices, no solamente niños, sino que también familias completas, que tienen que sumarse quizá a ir formando parte de esta ayuda macro a tantos niños que lo necesitan. Sí, ha sido un camino súper rápido, y llegué a la fundación en el 2019 como monitor en la comuna de Renca. He sido súper novade, pero me ha permitido conocer distintas realidades. Partí en Renca, después nos fuimos a Quilipura, abrimos la comuna de Quilipura, que este año también retomó, no solo con programas en Niños Power, sino en Mujeres Power. Después me fui a Coronel, en la región del Bio Bio, otra realidad distinta a la que yo tenía en Santiago. Después, este año estoy en la comuna de San Ignacio, acá en la región de Ñuble. Otra situación, un ambiente mucho más rural, y además yo estoy acompañando y llegando a mis compañeras en el norte, en comunas de Alto Picio, Pica, Pusamonte, comunas que tienen otra realidad. Uno también se da cuenta que todos los niños en las distintas ciudades, en las distintas comunas, es una realidad distinta. Y también nos permite contextualizarlo también. O sea, nos damos cuenta que las familias, por ejemplo, en Tarapacá, son familias distintas culturalmente. Por ejemplo, las familias que tuvimos el año pasado en Coronel o las que tengo este año acá en San Ignacio. Y eso también nos influye y nos permite ser mucho más versátil, flexible, porque nos permite conocer realidades mucho más pectorizadas y nos permite influenciarnos de ellos mismos y empoderarnos desde un rol como en ese contexto en específico. Claro. Yo quería saber también, haciendo una radiografía, como parte importante de la Fundación en estos sectores, cómo has sentido la ayuda, cómo has sentido el desarrollo post-pandemia. Y no podemos tampoco hablar de una post-pandemia, sino que cómo se ha vivido el proceso de ayuda en todos estos años, desde el 2019, donde claramente se ha visto con mayor razón la necesidad del apoyo a tantas personas. Y este año ha sido un golpe súper fuerte en la realidad porque comenzamos en marzo a nuestro nuevo proceso de selección de los niños. Hacíamos las evaluaciones que hacíamos en 2019 antes de la pandemia y hay un rezago súper importante de los niños en sus áreas de comunicación, en su motricidad gruesa. Es algo que me impresiona mucho porque los niños en general son muy buenos para correr, para jugar a la pelota, para lanzar las cosas. Y eso hay un rezago súper importante hoy en día y eso es 100% causa de la pandemia. Niños que no se han relacionado con otros niños, que no conocen a otros niños de su edad, niños que no tuvieron el espacio para poder desarrollarse, por ejemplo, y correr libremente, poder saber patear una pelota. En el tema socio-individual también hay un rezago súper importante y eso nos ha golpeado súper fuerte, pero también nos motiva a querer dar todo más de nosotros como fundación poder brindar todo lo que podemos hacer en pos de poder un poco disminuir todas estas brechas que se han ido apareciendo, no solo a causa ya por un tema de contexto desde el lugar donde son, lugares mucho más helados, mucho más rurales, o de contextos más sociovulnerables, sino que además tuvimos que sumarle el efecto post-pandemia. Claro, aún no es post-pandemia 100%, pero ya estamos un poquito más incorporando a la cotidianidad, a los niños, muchos ingresaron al jardín este año y estamos con un trabajo doble entre lo que ellos están recibiendo estimulación en jardín, pero además lo que nosotros les podemos brindar hacia las casas. Justamente ayer, y perdón que me alarguen la respuesta, comenzó con mi mamá, Cansan Ignacio. Me decía, mi hijo hace dos meses no hablaba. Y hoy en día, gracias a la Escuela de Lenguaje, gracias a nosotros como fundación, el niño ya está hablando. Y yo le digo, claro, es súper importante la Escuela de Lenguaje que lo estimule, pero eso es un trabajo que usted no está viendo, quizás a usted le están contando y diciendo, hoy trabajamos esto, esto y esto. Pero con nosotros en la fundación, usted es parte de, usted ve cómo su hijo va aprendiendo, le podemos ir entregando todas las herramientas a usted para que también su hijo, usted lo siga, en el fondo estimulando, y es parte del proceso. Isabel, estoy hablando de un tema fundamental, de la ayuda que llega a ser incluso desde lo básico, desde la posibilidad de que incluso los pequeños tengan las herramientas para poder hablar, para poder comunicarse. Entonces, a mí me parece que esto debe de trascender no solamente hacia el contar y comentar lo que ustedes hacen, sino que ojalá mucha gente pueda sumarse a este trabajo. ¿Cómo podemos, por ejemplo, motivarnos a ser monitoras? ¿Hay requisitos? ¿Podemos todos apoyar desde ese lado? Nosotros como monitoras, los principales requisitos es que tengamos alguna profesión ligada a la educación o ligada más al tema social. Considera nuestro equipo, son conformados muy interdisciplinariamente. Por ejemplo, yo soy terapeuta ocupacional, tengo otra compañera en el equipo que es psicopedagoga, otra que es trabajadora social, tenemos fonoaudióloga. Y hoy en día, el principal apoyo que también nos pueden brindar es masificando nuestra fundación que se haga más conocida. Por ejemplo, el año pasado pudimos llegar a la región del Bío Bío, pero este año no tuvimos el financiamiento para poder continuar en la región, tuvimos que irnos hacia otros lados. Y oportunidades como esta que ustedes nos dan, este espacio de poder contar lo que estamos haciendo, de poder masificarlo, son instancias que agradecemos mucho para poder masificarlo, poder conseguir como el financiamiento. Acá las directoras siempre dicen, donde hay financiamiento nosotros llegamos, lo arreglamos como, pero nosotros llegamos y hay financiamiento. Entonces, bueno, gracias a eso también hemos podido llegar a otros lugares donde, por ejemplo, el año pasado no estábamos, pero también por el mismo tema de financiamiento tuvimos que cerrar otros lugares donde en algún momento sí estuvimos como fue Bío Bío ahí en la comuna de Coronel. Claro, el tema es que no en todos los lugares hay financiamiento. ¿Y qué pasa justamente con esos lugares? ¿Cómo poder apoyar y cómo poder ser un aporte en tantos sectores donde realmente se está necesitando este apoyo? Ahora, por ejemplo, donde no hay financiamiento, ¿cómo podemos nosotros aportar de manera monetaria, por ejemplo, Isabel? Sí, en nuestra página web están ahí todas las informaciones de cómo ustedes pueden donar, cómo pueden ser parte de nuestra página web, www.familiaspower.cl También tenemos nuestro Instagram, donde diariamente estamos subiendo los avances de los chicos, son las mismas imágenes que ustedes están mostrando, donde estamos, donde hemos estado trabajando, subimos fotos de las sesiones, por ejemplo, esta semana estamos todos con el pintacuento, estamos modo pintacuento y ahí están todos los niños subiendo sus fotos, ¿cierto? de lo que estamos haciendo semana a semana y también como están mostrando, también tenemos ahí nuestra página web las distintas formas de donar, tenemos varios programas para donar y uno es justamente Donares Power, donde empresas pueden también hacernos sus donaciones más tangibles y las hacemos llegar a las familias por medio de las entregas comunitarias. Este mes estuvimos también con la campaña del Huevito de Pascua y ahí llevamos nuestros huevitos hacia los niños en las entregas comunitarias, los talleres comunitarios, nos han llegado donaciones de pan, de cajas de alimento, cosas que son más tangibles para las familias, pero que igualmente aportan a todo lo que es la familia en sí. Es una actividad que se hace esencial donde reconocemos y donde hemos ido conversando a lo largo de los capítulos de este programa del impacto que causa el poco cuidado de nuestra primera infancia, cuando hay dolor, cuando hay vulneración, cuando hay abandono, cuando no hay las mismas posibilidades de oportunidad entre niños que viven en sectores donde muchas veces están olvidados, de qué manera eso influye en las personas que van a ser a futuro, ¿no? Entonces es realmente increíble lo que realizan ustedes y qué poco es mostrado este tipo de actividades quizás en medios de comunicación. Entonces creo que se hace muy, muy importante el que tú puedas estar transmitiéndonos cómo ha sido todo este camino desde el 2016. ¿Qué es lo que crees que es lo que mayormente falta para que los niños puedan crecer con las mismas oportunidades y sin tanto dolor, ¿no? Y sin duda, bueno, en nuestro país el kinder, por ejemplo, no es obligatorio. Entonces muchos padres también se relajan y dicen, no, si no es obligatorio, no lo voy a llevar y va a llegar a primero básico el niño y se va a dar cuenta o va a compararlo con otros niños que o pasaron por nuestra fundación o estuvieron en algún tipo de educación pre-básica y se van a dar cuenta que las diferencias son abismales. O sea, son muy notorias porque además tenemos que considerar que la primera infancia es la edad donde los niños son literalmente unas esponjas. todos sus mecanismos cerebrales están en formación, su neuroplasticidad, que es un término mucho más complejo que utilizamos, pero está full activo, están todas sus antenitas muy paradas y dispuestos a absorber todo lo que se les enseña. Lo que los niños aprenden cuando están en esta edad en primera infancia sin duda les va a acompañar toda la vida porque como que las conexiones que hagan en ese momento van a ser duraderas a lo largo del tiempo. Invertir en primera infancia es la mejor inversión que se puede hacer en la vida de una persona, pero como tú lo dices justamente es donde menos visibilidad existe. ¿Por qué? Porque decimos no, el niño está mucho mejor cuidado acá en la casa conmigo y yo le voy a enseñar lo que puedo y está bien, pero también podemos recibir otro tipo de ayuda desde nuestra fundación, desde jardines infantiles, desde escuelas de lenguaje. Hoy en día me siento súper feliz de que existió como un boom todos los niños al jardín. Ya terminamos, podemos empezar nuevamente todos los niños al jardín. Nuestros horarios, de hecho concesiones, están cargados hasta súper tarde por lo mismo, pero también nos gusta mucho que hayan vuelto al jardín. Pero sin duda hay un porcentaje súper alto donde eso no existe, porque jardines infantiles no existen en sectores rurales, porque la locomoción para los sectores rurales es súper difícil. Yo vivo en un sector rural y veo como todos los días hay niños que no tienen acceso al jardín porque no hay un jardín cerca, porque está lloviendo, no tienen la locomoción para poder llevarlo. Entonces, es algo que, yo lo vivo, vivo en un sector rural específico de la región de Neuble, pero eso es lo mismo que mis compañeras evidencian, por ejemplo, Isabel, y hemos visto reportajes y noticias donde hay niños que se demoran una hora, dos horas en llegar. Isabel, ¿me escucháis? Hemos visto y hemos evidenciado reportajes o notas donde vemos que niños se demoran una hora caminando al colegio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que es un tema que es fundamental hoy día de poder no solamente conversar, sino que hacer algo al respecto. ¿Qué pasa también con el tema de las mamás, del rol como madres, el también entregarle herramientas a ellas mismas, como comentábamos en un principio, para poder empoderar el rol de ser madre, el rol de ser mujer, para así poder, en el fondo, desarrollar a niños sanos y niños que estén realmente preparados con herramientas para la vida? Y justamente es una de las nuevas apuestas que tiene la Fundación y es un programa que ha sido bueno, es piloto, muy piloto todavía, porque es el segundo año que la estamos llevando a cabo. El año pasado hicimos un piloto más grande donde llamamos e invitamos a mujeres que habían sido parte de la Fundación desde el 2016 hasta el 2021 y este año lo focalizamos en mujeres que a la par estamos trabajando con ellos, nuestro programa con los niños y con ellas. Tenemos talleres quincenales en grupos pequeños no más de cinco mujeres donde le estamos llevando todas las herramientas en distintas áreas. Primero ellas como mujeres, desde el empoderamiento, desde el liderazgo femenino, desde la salud financiera en el hogar, pero también con un foco súper importante en la educación y la educación de que ellas como madres le pueden brindar a sus hijos. Me pasa muchas veces que me dicen como si yo la educación que le puedo dar es más valórica y está bien es algo que todos debemos aprender en nuestras casas pero ellas también pueden adquirir las herramientas para enseñarles otro tipo de cosas a sus hijos tipo de cosas que va desde cómo pueden jugar dedicar tiempo a juego en familia que es algo súper crucial y que también en pandemia lo vimos súper afectado o sea terminamos los programas y las familias nos dicen tía gracias porque me enseñó a jugar con mi hijo gracias porque me dio un espacio en mi familia para que jugáramos y esas son herramientas que las mujeres pueden ir queriendo pueden irse empoderando ellas como mujeres pero que también lo pueden después masificar a sus vecinas a sus amigas a sus familiares y es como uno las va convenciendo de ser parte de esperamos que en los próximos meses estas mujeres den coloquios en sus barrios den coloquios en su familia a otras mujeres de su comunidad y les cuenten lo que están aprendiendo con nosotras y lo vamos masificando y nos damos cuenta que la forma mejor de ir creciendo de contar nuestros comentarios de contar lo que hacemos es en el boca a boca desde la experiencia misma y eso es lo que buscamos un poco con este programa de Mujeres Power me encanta que puedan ir existiendo posibilidades de ir desarrollando no solamente a los niños sino que como tu misma dices a todo el núcleo familiar que todos vayan adquiriendo estas herramientas y estas ganas quizás de dedicarle más fuerza a todas las cosas a todo el diario vivir que muchas veces esta super contaminado por la poca oportunidad que hay así que te agradezco enormemente que hayas abierto las puertas a conocer todos los detalles de lo que hacen cierto como fundación y nada siempre aquí vamos a estar para lo que necesiten para poder presentar todas las cosas que se vayan realizando para este 2022 porque me imagino que se vienen muchas otras cosas ¿o no Isabel? aquí justamente se vienen muchas cosas estamos ya full con todos nuestros programas andando este año tenemos toda la motivación todo el power que nos caracteriza como fundación así que sin duda muchas gracias por el espacio y sin duda vamos a seguirle abusando y usando este espacio para poder masificar todo lo que estamos haciendo y con todas las intenciones de volver pronto a la región del BIOB te vamos a estar esperando entonces un abrazo grande a todo el equipo que conforma esta importante fundación y nos vemos en una pronta oportunidad super muchas gracias por todo el espacio y un saludo a mis compañeras monitoras que seguro están pegadas en la señal a todas un beso grande a todas y gracias por contribuir a que este país sea un poquito mejor vámonos entonces a continuación nosotros a una pausa comercial para ya seguir con más en este especial de las causas solidarias separar my side